hola cómo te va te estoy mostrando las manillas setas que llegaron para honda crf está la del embrague son retráctiles en estas manitas son retráctiles son las que no se rompen este aluminio es en cómo se llama el mecanizado en cnc de la pintura es spokes es una pintura que no se sale tan fácil está la de freno la de crf 250 y 450 la puedes comprar en motos y repuestos puntocom agregándolo al carro o simplemente este hace el link en esta tarjetita que va a salir acá el despacho es a todo chile así que bueno si te interesa comprarla como te digo agregas el producto al carro seguí todos los pasos te va a pedir todos tus datos para poder hacer la compra de estas manillitas muchas gracias me despido de ustedes soy marcelo de motos y repuestos puntocom